Bueno, gran día de pesca en el Sogamoso con Jamer, Jamer Andrés Miren lo que me acabé de sacar señores, véanla Una hermosa picúa, mírenla En el río Sogamoso, miren esa picúa tan bonita aquí con el parcero José, miren la picúa Ah, qué belleza, cómo tiran de bonito Gracias Dios, bendiciones en este día de pesca Gracias